Para los amantes de los carros modificados, esta semana les traigo un invento que les dejará el ojo cuadrado cuando lo vean. Este Lincoln Navigator es tan especial que le tomó al dueño tres años en terminarlo. Este peculiar invento tiene un diseño zig-zag y un color naranja electrizante que hace que el mundo entero voltee a verlo. La parte delantera, igual que la trasera, se abre para hacerse fácilmente un convertible. Imagínense, dos carros en uno. Y para aquellos que no les gusta perderse su show favorito de televisión, obviamente ritmo deportivo, les digo que este maquinón tiene TVs de 30 pulgadas afuera y adentro. Tiene hasta una mini en el timón. Cuidadito con chocar por estar viendo las mamasas del show, ¿eh? Aparte de los rines de 28 pulgadas, los mega speakers que tiene y el interior súper detallado, lo más importante es que este carrazo es legal para pasear a tu nenona a todos lados. Señores, no se pueden quejar, como siempre les traemos lo más novedoso en automóviles. Y mientras tanto yo los dejo con estas imágenes y disfrutando del show que siempre les trae lo último en carros y maquinotas, ritmo deportivo.